Antonio, vamos a empezar. Ingredientes de esas tortillitas de camarones. ¿Qué lleva? La cebolla, cebollita, el ajo. Esto es según la cantidad, así lleva la cantidad de ingredientes. Un poquito de perejil. Un poquito no bastante, ¿no? Bastante perejil. Cebolla lo que lleva es una cebolla. Esto es harina, depende de la cantidad de tortillas, lleva de harina. Y estos ingredientes que estamos poniendo, Antonio, ¿para cuántas tortillitas saldrían? Esto va a llevar aquí medio kilo de camarones. Madre mía, que se están moviendo. Sí, sí, que están vivos. Están saltando. Y esto es harina de garbanzo porque tradicionalmente se hace siempre con un poquito de harina de garbanzo porque le da otro sabor distinto. Y bueno, la sal que no se lo ha dicho. O sea que lleva una mezcla con dos tipos de harina, la normal y una de garbanzo. La normal y un poquito de garbanzo. Por ejemplo, medio kilo de harina normal lleva 100 gramos de harina de garbanzo. O sea, un kilo de harina normal, 100 gramos de harina de garbanzo. Esa es la proporción. 200 gramos. 200 gramos. Perfecto. Empezamos a mezclarlo. Y ahora le echamos agua. Sí, claro. Antonio, ¿cuál será la clave de las tortillitas de camarones de la Taberna La Gitana? La clave, lo que le he dicho antes, hacerla todos los días y sacarla como han salido anterior. Que no tenga, que se está hablando de tortillas de camarones, no de tortillas de harina. Claro. Como haya... Que tenga más camarón, Karina. Exacto. Bueno, esa es otra de las claves de las tortillitas de camarones, finita, finita, ¿no? Es que en casa, nuestra madre nos hacía la tortilla de camarones y salían gordas. Entonces, la tortilla de camarón debe de ser finita y después de finita, que esté crujiente. Crujientita, ¿no? Que no tenga mucho aceite, que no esté... Y después de eso, el aceite también. Ahí van esos camarones. Que me decía Antonio, parece que le han puesto pila a los camarones. Madre mía, cómo saltan. Camarones de Sanlúcar, ¿no? Sí, sí, y del río. Y ya tendríamos esa mezcla y nos vamos al aceite. Estas son las tapas, que son muy sencillas de hacer, pero que luego en casa nunca salen igual, Antonio. Es muy delicada. ¿Cuánto tiempo las tendríamos que dejar ahí dorándose? Que esté crujiente. Ajá. Cómo se nota que las tortillitas de camarones de la Taberna de la Gitana tienen más camarones que harina, ¿eh? Esto es lo que digo, hay tortillas de camarones, no tortillas. No tortillas de harina. Qué cantidad de camarones. Ya están listas esas tortillitas de camarones. Esta tapita, que ya está lista, me la había llevado afuera, ¿eh?